hola amigos que tal hoy día vamos a aprender cómo comprar celulares vio online en este caso a través de la página de aliexpress vamos a tener en cuenta lo que son el tema de aduanas el método de pago el método de envío y por supuesto el tema de las bandas que es muy importante y este tema del de las bandas va a estar detallado en otro vídeo que les va a aparecer justo ahora y arriba vayan a ese link para que sepan muy bien sobre lo que son las bandas en sus respectivos países bien ahora lo que hacemos es entrar aliexpress se crean una cuenta es muy fácil y van a buscar el celular que más les guste en este caso por ejemplo yo les puedo recomendar el redmi note 7 que van a ver aquí es un celular que recién ha salido hace un mes aproximadamente y es muy bueno tú ese que marca no puedes recomendar conoces alguna el nason 9 que más alguna otra marca el xiaomi ya que xiaomi redmi ya no son de la misma empresa claro ahora como de repente no saben ahora xiaomi ha dividido la marca redmi ahora redmi es simplemente una sola empresa ya pero bajo el mando siempre deseo así como honor está bajo el mando de huawei es lo mismo pero se han dividido entonces por ejemplo vamos a ver aquí el meizu que nos había hablado de ese aquí tengo por ejemplo el meizu note 8 es otro buen equipo recomendado como ven aquí tiene 4 gb de ram 64 de rom un procesador snapdragon 632 otro ejemplo aquí uno de sus últimos celulares el meizu note 9 con un ya un snapdragon mejorado 675 una cámara de 48 megapíxeles también muy bueno y a un buen precio como pueden ver bien ahora nos vamos a centrar en el redmi note 7 porque este equipo es el que vamos a comprar bueno yo voy a comprar este equipo ahora tú que vas a comprar el mismo si el redmi note 7 ok ella también va a comprar el redmi note 7 pues bien como ven aquí aliexpress está justo hoy día de aniversario y justamente dentro de 5 minutos se va a habilitar esta promoción de 199 dólares porque como ven aquí el precio original es de 266 bien lo que hacemos a la hora de detener su celular seleccionamos el paquete que deseamos paquete estándar con glass o con auriculares en este caso estándar luego elegimos el color del celular negro o azul y de ahí nos vamos a los métodos de envío que pueden ser un envío no registrado tiene que fijarse aquí donde diga seguimiento si dice no disponible no van a poder saber cuándo su paquete ha llegado a su país siempre escojan con un seguimiento disponible y como última opción también a veces le suele venir con envío rápido pero este tiende a costar aproximadamente 20 dólares así que ya es decisión de ustedes vamos a elegir este tipo de envío y de ahí simplemente le damos a comprar alguna vez compraste ya algún celular vía online claro he comprado el Mason Note 6 para un familiar en esta oportunidad lo voy a comprar para mí bien yo la verdad solo compré el Redmi Note 5 y pues ahora ya estoy renovando el 6 me lo aguanté porque no tenía muchas características buenas porque era casi igual que el Note 5 y pues ahora ya con el Note 7 que si tiene características mejoradas pues ya me animé a comprarlo y bien luego el siguiente paso como ven es la dirección de entrega ponen todos sus datos su dirección su código postal su número de celular y pues nada luego el método de pago en este caso vamos a pagar con una tarjeta débito débito visa para los que son de Perú les recomiendo la tarjeta Interbank y que sea siempre en dólares en cualquier otro país también igual tengan su cuenta en dólares de ahí simplemente le damos a confirmar y pagar en este caso como ven aquí lo he tenido que hacer a través del celular porque había una promoción que si lo comprabas por la aplicación había un descuento adicional como ven me ha salido 192 dólares y bien ahora vamos a pasar al formato de la computadora para que lo puedan ver más detallado bien ya he realizado la compra y lo hice a través del celular porque como ven hay promoción y pues el stock es limitado y tenía que hacerlo rápido pues bien ahora paso a hacerlo desde la computadora como pueden ver aquí en mi lista de pedidos otro dato también es que en los productos cuando los realizas a través de la aplicación suelen haber descuentos siempre y no necesariamente porque haya promoción por aniversario o por fechas especiales casi siempre es simplemente porque lo compras desde la aplicación y como ven aquí está ya pedido el CIDADOM ERP7 el pedido está siendo verificado bueno el pago está siendo verificado en este momento bien ahora vamos a ir aquí en los detalles de la compra como ven nos salió 197.32 dólares y por qué hemos escogido esta fecha ese porque el producto nos estaría costando 197.32 dólares lo cual nos conviene ya que estaríamos pagando menos de 200 dólares y esto pues nos va a facilitar para no pagar impuestos claro sobre todo para los que son en este caso los de Perú no pagan impuestos cuando su producto no excede los 200 dólares es decir si tu producto cuesta 200.1 dólares ya estarías pagando impuestos que es aproximadamente el 22% de lo que cuesta tu producto así que si no quieres tener problemas hoy con aduanas de pagar impuestos pues siempre ten en cuenta que no excede a ese límite y pues nada amigos sobre el tema de las bandas también les dejo el link en la descripción del video y para cualquier consulta en la cajita de descripciones dejamos las redes sociales para que nos puedan seguir y recuerden que si tienen alguna duda alguna consulta estamos dispuestos a apoyarlos no olviden suscribirse darle like al video y nos vemos en uno próximo hasta pronto